¡Hey! Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, soy Makoto69 y hoy os traigo un nuevo gameplay de Dragon Quest XI. Y antes de empezar con el gameplay quiero recordaros que podéis pasar por el link aquí debajo en la descripción de instant gaming y ko-fi para ayudar al canal ya sea comprando un juego o cualquier artículo de instant gaming con el enlace que tenéis aquí ayudaréis al canal y sin más empecemos con el gameplay pero creo que no puedes poner puntos ni a la vida ni al daño ni al nada o sea es un poco rollo en plan de subo las estadísticas, se suben las estadísticas solas, ¿sabes? quiero recordar que no se le podía poner los puntos creo, a ver atributos no, no se le puede poner puntos ni nada hola tío, he venido aquí no te había visto nunca, ¿cómo que vienes a ver al rey? pues aquí no lo vas a encontrar, tendrías que ir al castillo, ve por el camino, sube misión misión guau guau guau, Amelia está en el tejado y no puedo bajar guau, socorro arena de gato vale José, acepta la misión Amelia, no la líes madre mía vale entonces tengo que entrar por aquí hola, perdone señores vengo a coger al gato que está arriba por alguna puerta, ¿no? aquí bueno, de paso, pues derrubo esto un poco cerro la puerta ¿no puedo cerrar la puerta? por aquí no es hola señor, ¿qué pasa? vengo a romperle los jarrones delante de su cara en your face ah, los armares también los abres oh, mira que bien le he robado espérate, entonces hostia, en el pueblo me ha dejado no, aquí no eh, aquí hay algo un libro hay un libro titulado guía de observadores de monstruos José lo saca del estante para verlo más de cerca aventurero intrépido bua, bua, bua ya, no se ha aprendido nada y José no aprendió nada nunca porque no le, no se uy, uy hola señora, ¿qué pasa? sé que el gato está por aquí pero ¿dónde? ah vale, el gato que está ahí arriba el gato está ahí arriba el gato que está triste y azul ¿cómo salvas tú al gato? ah, mira, aquí hay un señor hola señor ¿usted qué vende? tengo muy poco dinero no me interesa nada nada pero el gato está ahí arriba esta puerta no se puede abrir pues hijo mío el gato yo lo siento mucho pero el gato no se le puede salvar la vida ya lo he perdido salta, salta, salta sí, el gato está ahí arriba a ver, te vas a ver cómo llegas ahí arriba ¡eh! está ahí ¡ah! no, está ahí arriba está en el tejado este de aquí ¿pero qué dices? ¿cómo ha subido ahí? ¿cómo ha subido ese gato ahí? por aquí puedo entrar ¡hola! ¿hay alguien aquí? no, hay nadie venga, va para arriba pi 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 ah, va por aquí ¡hola niño! ¿has visto que el gato... ¿dónde salió? ¿me confundió? el gato está ahí en el medio míralo gato gordo ese tiene que ser ese gato ahí estás gato, gato, gato ¡miau! parece que la pata de la gatita se ha quedado enganchada en el agujero del tejado al llegarla, sí ¡hola! ¿ha sido la gatita? voy a darle la... ¡te salvé, gato! ¡ve salvado a tu gato! míralo arena de gato claro que sí la usaré para mear yo misión una arena de gato en la que puedo mear yo claro está a ver ¿qué más hay? hay por ahí por ahí veo otra misión este tío vaya en este mundo de fantasía también existen las gafas de ver vale el turista quiere que busques un libro sobre dos héroes locales Hendrik el general y Jester Jaspé el estratega y me dan un chelín brasileño no sé para qué quiero yo un chelín brasileño pero bueno si encuentras el libro sobre Jaspé y Henry vuelve para contármelo tú tranquilo algún día lo encontraré pero aquí hay una tienda de armaduras y armas a ver algún arma mejor que la mía seguramente a ver hola señor gordo grande musculoso mamadísimo está mamadísimo el herrero aquí en este juego no 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 a ver una espada de cobre que me hace más daño pero el mandoble de cobre es más fuerte pero yo creo que voy a cogerme la espada de cobre 270 joder muy cara ¿no? la espada muy cara sí te vendo la arena del gato que me la acabo de dar vaya señor viejo viejo raro a ver lo que vamos a ver lo que compra escudo de cuero escudo de cuero guerro de cuero y vestido bueno pues es que no tengo dinero para comprarme todo esto no lo he robado a bastante gente ahora vengo hola vengo a robar dinero si pues soy yo robándote dinero y rompiéndote la calabaza para que no te la puedas comer no ¿dónde guardas el dinero? aquí a ver tengo que leer los libros es verdad ahora que me acuerdo breve historia de Elidor vale no es la historia que yo buscaba vale el armario aquí guardas el dinero no ahí está 37 monedas de oro hombre seguro que por aquí guardas más y la puerta está cerrada por el otro lado vale pues nada y aquí no puedo abrir ahí estamos robando dinero estoy totalmente convencido de que bajo esta chimenea hay tesoros pero no me gusta la oscuridad me da mucho miedo bajar vale venga si hay tesoros y dices que hay dinero pues vaya voy has conseguido una simiente de perice eh un bicho anjo de esos que te veo que no me da ah aquí hay un libro a ver hay un trozo de papel entre los dos libros José lo saca de un instante no hay nada que me guste más que ver como esos barrio bajeros que pasan bajo mi balcón lanzan ávidas miradas a mi cofre del tesoro la envidia de la chisma tatatatatatata vale donde está el cofre del tesoro tío donde está toma te robo donde está ajajajajaja ajajajajaja jose encuentro un placerete de oro decide llevarlo en la bolsa del hombre decido llevarlo encima seguramente da algo ale ahora se lo voy a decir tío te he robado ¿dónde estás? así que eres un viajero bueno no sé de dónde eres pero por aquí no nos metemos en casa de nadie sin pedir permiso antes de editar ¿cómo que no? mira yo y te acabo de robar el cofre de arriba ala en tu cara me la voy a y me voy a equipar el objeto hey el talismán no lo llevaba ¿a esto qué edad? defensa uy y esto también ala no por aquí no hay nada creo que las puertas rojas son las que puedes entrar sí porque por aquí creo que no puedes entrar en ninguna de estas son solo las puertas rojas aunque esta parece que se puede entrar pero no se puede entrar y el agua no se puede beber aunque aquí esto está abierto para poder pasar pues nada por aquí es que dejan pasar a ver ¿qué que hay? ay esta que has entrado aquí hola hay alguien aquí vengo a robarles a ver ¿qué pasa señora? ¿ves? menudo es si, si, si le he venido a robar señora no se preocupe solo he venido a eso a robarle eso que le acabo de quitar ¿a qué que vengo aquí? ni que pudiera subir no no a ver estantería para leer libros el libro el soldado y el estratega historia de dos héroes José ah mira creo que ha hecho la misión vale has encontrado el libro sobre los dos grandes héroes deberías contárselo al turista que estaba buscando claro ahora voy a buscárselo mira te he roto las clavazas y te robo te robo esto que no te sirve de nada tío ¿a qué lo quieres? en tu cara robando dinero madre mía otro libro no ahí estamos robando robando en el pueblo ¿qué? ¿no puedo salir por esta puerta? vale vale me voy a buscar el turista aquí estaba por aquí por aquí por allí por allí por allí ¿cómo va el gatete? alimentalo bien tío he encontrado el libro que buscabas ahí está no sé para qué quiero un chilín brasileño ahí brasileño misión cumplida vale me voy a ver al rey aunque antes puedo entrar por aquí a mirar esto hay una nota en la puerta José le echa un vistazo de más cerca estoy indispuesto no tardo mucho vale no puedo entrar ese se ha ido al bate que pasa vieja he venido a robar mira por ejemplo este cofre de aquí ¿ves? tiene moneditas para mí ahí está vale por si me queda esa de ahí que está bien se pone que se abre hola señora ¿qué tal? mira que armario más chulo tiene usted aquí para yo robárselo claro que sí ese traje es mejor que el que llevo este es el de el ese llevo más lo lleva José ¿cómo que lo lleva José? si yo llevo este no entiendo ni por lo que tú digas que lo llevo yo pues vale no no hay nada que ocupada estoy si dando vueltas bueno pues entonces ya es ir para aquí para arriba dice ¿qué pasa? vaya mira esto a saber cuánto vale si lo vendiera no tendría que trabajar nunca más ¿ves esta águila de dos cabezas? es el símbolo de Elid Odor también está en la bandera también está en la bandera a que salto y venga vamos a robarla madre mía no me cabe en el bolsillo ¿qué pasa tío? que vengo aquí soy el padre soy el hijo ¡hasta! 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 keep my hand mate that's the funniest one I've heard all week clear off will ya we haven't got time for this kind of oh yeah oh yeah what's that you want to show that pendant to the king you say ah do you mind waiting here a minute o no you I 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 ¿Dónde estás? No sé Yo os juro que le estapa los ojos Hola, tío Sí, sí, espérate Que por aquí habrá algo Fijo que hay cosas No sé, por aquí... ¿Ves? Por aquí tiene que haber cosas Y este tío, ¿qué pasa? ¡Qué bonito! Este árbol llevo aquí desde antes de que yo naciera Es magnífico Sí, claro está Ah, puedo hacer algo con el árbol La herida del árbol rodea... El árbol emana la estrella de poder No sé si... Ah, pero espera, espera ¿Qué? 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 A romper A romper ¡Oh! He conseguido... No sé lo que es eso Quítese usted, mujer Ok El rompedor de jarrones Me llamaban a mí No puedo meterme en el pozo Ah, toma bien todo el... Ah El rompedor de jarrones Claro que sí Por allí tiene que haber otra habitación Seguramente Mmm... El guardia no me va a dejar pasar Bitch Pues no hay nada más Para arriba Ey Que fallo Sí, sí Pero para arriba Por este lado Ja, ja, ja A ver aquí Eh, ¿qué pasa, tío? Vengo... Solo a esto A ver... ¿No tienes un armario ni nada? Ah, sí, mira Madre mía Eh, que no tienes nada Meter algo en el armario Jodido Porque si no, no puedo robaros Ya, lo voy leyendo Imagínate Estás tú tan tranquilo ahí Trabajando de... De guardia Y entra un tío en tu habitación Solo Y te roba un casco Es que encima Te roba un casco Y te revienten los jarrones Y tú Bueno, pues nada Si yo estaba aquí Yo sigo leyendo No quiero saber nada No quiero pegarme con él ¿Será? A ver... Oh, la túnica es azul Hay un libro titulado El rey cornalino Secretos del trono Bueno, pues ya Lo lees Y... Vale No tenéis nada más Míralos No sé quién sois Ni me interesa Vaya No tenéis nada Para robaros Hay un libro titulado Me... Bebe, bebe Hombre El señor gordete Este tiene un cofre Que te vayas Hombre Que me dejes Madre mía No puedo robárselo Pero puedo equiparme Cosas Bueno Por dos puntos de daño No tiene nada De efectos especiales No El traje este Del De la anterior Dragon Quest Te da más vida No No puedo No puedo abrir Por aquí A ver qué hay por aquí Y por aquí Por aquí Madre mía Estoy subiendo Toma Planta Nada Vale Por ahí bajo No voy a ningún lado Uh, jarrones Vale Será por el otro lado Eh Un bichito De esos ¿Dónde va? Veo sus huellas Veo sus huellas Sí Va para acá Y desapareció Y desapareció Vale Raro Raro ¿Esto qué? ¿Esto qué? Hola A tomar por el otro lado No voy a hacer Eh, eh, eh Esto no lo puedes coger Y romper Qué suerte José Se encontró Una mini medalla Bien Con mucho garbo José se guarda El hallazgo Claro, sí está ¿Y este quién es? ¿Qué haces tú aquí? A esa estrella roja del cielo Se le llama Lucero De Elwin ¿Sabías? No sé Me parece muy bien Y he conseguido Una polla mágica Una Bueno Ah, mira Aquí hay un cofrecito O sea, esto Esto no lo había visto A lo mejor Por el otro lado También había Y no me dan cuenta No No, no lo había Bueno Pues vámonos Da igual Por donde baje Este bicho Va y viene siempre Supuestamente Es porque Allí había algo Pero no Vengo a ver El rey Y a la reina También ¿Qué pasó? Eso será bastante cerca Bienvenido a Heliador Castillo Amigo Amigo Tanto como amigo Tú no me caes bien Pero bueno La jewel La jewel De Dundrasil De Dundrasil Es una pequeña idea De tu verdadero origen Supongo que también Llevas la marca Sí, es la marca De la luz Entonces no hay duda Rejoice Adelados queridos Subditos Por fin ha llegado El día El luminario Se encuentra De nosotros De nuevo Dime Dime Oh luminario ¿Dónde exactamente Es que es que Te hagas de Yo me gustaría Trabajar Tribu... ¿Dime La cuenta Cornea ¿Dime ¿Dime Cobblestone Dime ¿Dime 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 La ciudad de provincia nobre está en el norte del surco. Entonces, supongo que sabes lo que hay que hacer. Sí, mi leen. Vale, pues ya ves. Vale, pues ya ves. Hendrik, take this cur, this harbinger of calamity, and cast him into the furthest corner of the dungeon. Know this. The luminary is the root of all evil and will bring naught but misery. And why is this? The reason is simple. Just as light is intertwined with darkness, so too is the luminary intertwined with the dreadlord of shadows. Did you really think you could fool one as wise as his majesty? It was your great misfortune to confront one who knows your true nature. Man, seize this rich. Jesus is Pharmacia. Pero con las ocho, en lo anterior vez que jugué no llegué a ver nada del rey este. Oye, sin empujar. Menos mal que no me he comprado la espada del cobre Que si no me la hubieran robado Pero soy todo un machote Porque mi personaje ni grita ni dice nada Si no me la hubieran robado Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha podido liar tanto esto? O sea, nosotros llegamos como si fuéramos unos héroes Que vayamos a derrotar la oscuridad Que el rey nos tendría que apoyar Y... Nos encierran ¿Pero qué es esto? Bueno, pues nada Seguiremos con la historia A ver qué es lo que pasa después de que nos encierren La verdad, no lo entendemos Y como nuestro héroe tampoco habla No habla Pues ya está Ya sabéis que si habéis llegado hasta aquí Darle al like Suscribiros Y comentar el vídeo, por favor Es muy importante que comentéis el vídeo Para saber vuestras opiniones sobre este gameplay Y nada Nos vemos en un próximo gameplay Un abrazo Un saludo Y cuidaros ¡Adiós! ¡Adiós!